¿Cuáles son los primeros datos? A 65 años aproximadamente, transitaba por este sector, aparentemente empezó a descompensarse y bueno, la policía que estaba realizando la vigilancia por la zona advirtió de esta situación concreta, se acercó para tratar de ver qué es lo que le estaba sucediendo y se desvaneció completamente. Efectivamente fue llamado de inmediato el SAME 107 que llegó a este lugar y ya habría constatado la muerte de esta persona de 60 a 65 años. También vino el médico de policía y bueno, terminó justamente de cerrar todo lo que es ese protocolo, determinando las causas de la muerte. Hay un perímetro policial que impide el tránsito de las personas, hasta tanto ya la justicia determine que se libere toda esta zona y se retire el cuerpo justamente del fallecido. Gracias. 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 Gracias.